Besos al despertar Cada noche estarás en mis sueños Si solo somos amigos, acepto mi destino Pues no puedo vivir sin ti Voy a seguir a tu lado, siempre iré con cuidado Hasta que sientas algo por mí Seguiré en tu camino, contigo Y el tiempo dirá si seremos solo amigos Si solo somos amigos, acepto mi destino Pues no puedo vivir sin ti Voy a seguir a tu lado, siempre iré con cuidado Hasta que sientas algo por mí Seguiré en tu camino, contigo Y el tiempo dirá si seremos solo amigos